Pumas volvió a mostrar pasividad por primera vez desde que llegó Bruno Marioni al banquillo. Ante Lobos Guap no pudieron aprovechar la ausencia del goleador Leonardo Ramos y la inferioridad numérica de los locales, para caer en por 2-1 ante los licántropos. Los goles de Luis da Silva y Mauro Lainez, los dirigidos por Francisco Palencia se impusieron en casa y alcanzan momentáneamente al América en la tabla general con 13 puntos. El encuentro inició con ritmo calmo, sin embargo Lobos mostró ganas de ir al frente con un gol anulado a Michael Chirinos. Pumas respondió con un disparo cruzado de Pablo Barrera, la única que construyó para incomodar a los poblanos. Al minuto 20, Luis Quintana dejó botar el balón y permitió que Luis da Silva controlara y sacara disparo a Razo que se clavó pegado al poste de Alfredo Saldívar. Después del gol, Lobos mandó y no le dio opción de respuesta a Pumas. Al final de la primera parte, Leiton Jiménez se ganó la tarjeta roja por derriba a Juaniturbe cuando se perfilaba solo al arco local. La acción, a la postre, fue clave. En la segunda parte Pumas terminó por descomponerse. No se encontraba. La superioridad numérica sirvió de nada ante la falta de idea, de creación de juego y uganas. Solo Alan Mozo y Carlos González mostraron hambre de ir por el empate. Pero sucedió lo contrario. A media hora del final, Mauro Lainez aprovechó la displicencia de la defensa visitante, avanzó, se abrió el espacio y definió de zurda a poste cambiado para aumentar la ventaja de Lobos. El golpe sacudió a Pumas y lo hizo despertar ligeramente de su letargo. En los minutos finales, los capitalinos se volcaron al frente, pero se toparon con la mala puntería y con el arquero Antonio Rodríguez, quien en al menos dos ocasiones frenó el tardío ímpetu a Uriazul. El gol de Pumas lo hizo Carlos González, demasiado tarde, en tiempo de compensación, tras un tiro de esquina que cabeceó en segundo poste. Pumas se quedó con nueve unidades en la posición 15, a tres puestos del último lugar.